Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre literatura infantil, pero les tengo una sorpresa lindísima para todo el Ecuador. Nuestra invitada es Piedacita Romboleruz. Ella es escritora, es psiquiatra, pero aparte de eso es un cúmulo de información y en este tema específico sobre literatura de niños es en realidad la persona correcta y perfecta para compartirnos. Piedacita, qué honor, qué honor tenerte acá con nosotros en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. El honor es para mí, Karinita. Este oficio de la literatura infantil me motiva tremendamente, tú lo sabes muy bien. Y estoy pues muy feliz de compartir esta mesa de análisis contigo. Piedacita, a través de los años, o sea, de los siglos mejor dicho, desde que comenzamos a dibujar sobre, no sé, sobre barro o hacer papiros, tendríamos que de alguna manera contarles cuentos a nuestros hijos, divertirlos, compartir historias o cuentos o poemas que les den una información moral, una información ética. ¿Qué tan importante es la literatura infantil? La literatura infantil nos conlleva realmente a irnos contra esta situación que últimamente vive el mundo tan violenta. Enseñarle al niño desde muy temprano, no solamente las letras, sino motivarlo a través de la poesía infantil y a través del cuento. Desde los tres, cuatro años de edad, la madre, el padre, el abuelo, la abuela deben sentarse junto a él, sobre todo en el momento del sueño, en el momento que el niño o la niña va a dormir, de sentarse con ellos a contarles historias, acordes con su edad. Sobre todo aquí es muy importante el dibujo, es importante para un niño de esa edad el dibujo. Para niños pues ya de mayores años, de seis, de diez años de edad, niñas y niños, pues contarles y hacerlos o hacerlos leer el cuento o la poesía. Ahora, cuando pensamos en literatura infantil a nivel mundial, ¿quién se te viene a la mente? Bueno, el mayor de todos, este danés, Hans Christian Andersen. Este hombre, a este hombre no se le escapó nada, él escribió tantos cuentos que deleitaron mi infancia y entonces Hans Christian Andersen, en honor a él, todos los dos de abril de cada año se celebra el día del libro infantil, pero es un honor a este danés maravilloso. ¿Qué cuentos nomás tiene él? Bueno, son tantos, El patito feo es uno de los que a mí más me gustaba, pero de allí es un sinnúmero de cuentos que creo que a veces ya no me vienen a la memoria los títulos, pero son un sinnúmero de cuentos. Ahora, casi todos los cuentos que tiene Disney o Pixar o algunos están basados o son los mismos de Hans Christian Andersen. Sí, así es. Disney se llevó al cine todos los cuentos de Hans Christian Andersen. O sea, que aquellos que nos escuchan en Ecuador, que nos miran en Ecuador, tal vez digan, bueno, yo no he leído ningún cuento de Hans Christian Andersen, pero resulta que si viste algún cuento de Disney, seguramente los viste todos. En Ecuador, justamente en 1996, se hizo algo de la República Ecológica de los Niños en la Amazonía Nuestra y tú estuviste ahí como parte de ese grupo haciendo literatura infantil. Efectivamente, estuve compartiendo ese primer congreso de literatura infantil en la ciudad de Tena en 1996. Efectivamente, allí estuvimos con mi amiga queridísima, una gran escritora, que es Alicia Llanes Cosío. Pero estuvimos también ilustradores, esta niña Cornejo, la niña Cornejo, Eulalia Cornejo. Y estuvimos allí representantes de cada una de las ciudades del Ecuador. Fue un congreso maravilloso y eso dio la pauta para que desde allí arranquemos dentro de la literatura infantil en las diferentes ciudades de nuestro país. Sí, interesante. Alicia Llanes Cosío, Edna Iturralde, Marieta Cuesta, nuestra querida Marieta, María Fernanda Heredia, Teresa Crespo de Salvador, Javier Oquendo, Troncoso, Nelly Córdoba, y como ilustradores, Santiago Parreño también. Excelente, Santiago me ha ilustrado a mí algunas obras de literatura infantil. Hablando de tus obras de literatura infantil, ¿tienes por ahí algún librito de los tuyos sobre literatura infantil? Sí, efectivamente. Aquí tengo algunos de mis libritos, como tú los llamas. Es que son unas cosas que podríamos en este momento... Déjame ver un ratito las ilustraciones. Ahora, esto de acá se llama El pez de vidrio y tenías otro por ahí, déjame ver, los tienes escondiditos. Déjame ver, este se llama Juega Jugando, poesía infantil. Poesía o literatura infantil, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que en uno de mis libritos, El pez de vidrio, no solamente están poesías, también están cuentos, relatos, tengo adivinanzas allí. O sea, cuando hablamos de poesía estamos hablando de versos y también hay prosa infantil. Efectivamente, en cuentos o relatos. Que va de un lado al otro lado. Así es. En este caso, ¿quiénes eran los ilustradores acá? Bueno, te cuento que en ese libro el ilustrador fue mi hijo. ¿En este? En este libro, mi hijo, Paulo Facó. Imagínate, lo tuvimos acá, Paulo, hablando de, me parece que medio ambiente o alguna cosa. Efectivamente. Con una mamá como tú, ¿cómo no van a salir? Y mi nieta también me ha ilustrado algunos libros, mi nieta. Ya, qué lindo. Bueno, juega jugando, poesía infantil. Entonces, este juega jugando es más bien de poemas. Es poesía. Ya. Tienes uno que se llama, creo que algo así como La bruja maruja. Efectivamente, pero quiero antes decirte que el ilustrador de este libro es mi amigo lindo, Hernán Zúñiga. Hernán Zúñiga, nuestro... Nuestro amigo querido. Nuestro premio Eugenio Espejo. Y también premio de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Bueno, lo que vamos a hacer, Piedecita, como ya es casi tiempo del corte, vamos a leer tus poemas infantiles al regreso. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos, ya regresamos, les va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con la escritora y también con la psiquiatra, Piedad Romoleruz, hablando sobre literatura infantil. Piedecita, tienes por ahí la bruja Maruja. Comparta la bruja Maruja. Muy bien, muy bien, vamos a compartir. A las dos en punto la bruja Maruja estaba enredada en un gran aprieto, atendía un asunto grave, ultra secreto. La escoba encantada descansa olvidada en cualquier rincón, mientras en la paila hierven las burbujas, baila que te baila la danza macabra de la abracalabra. Seria y concentrada la bruja Maruja, mesía la cocción, polvos endiablados, patas de escorpión, sapos, lagartijas, ojos de serpiente, algún moscardón y otras abandijas. En brasas ardientes tiró algunos dientes y luego apurada agregó un gorgojo, un aniguo a un piojo de color marrón. De pronto la bruja se miró al espejo y fue tal el susto al ver su reflejo, pues una verruga como una lechuga le crecía arrugada justo en el mentón. Un diente deforme le sobresalía en la boca enorme y la pobre bruja, curta y jorobada, sintió una punzada en mitad del pecho y un escalofrío en el pie derecho. ¡Oh, diablos, qué feo! Así es que me veo, se dijo angustiada. Creo que en el apuro, haciendo el conjuro, me quedé hechizada. Esto es un indicio de un gran maleficio. ¿Qué es que estoy haciendo? Y la pitoniza, chueca y corcobada, ya no dijo nada. Se lanzó de espaldas a la paila hirviendo. ¡Bravo! La bruja maruja. Piedacita, entonces cuando escribimos, ya sea cuentos o ya sea poesía o cualquier cosa para niños, tenemos como un creyendo. ¿Cuál es la estructura? Efectivamente, tiene que haber una motivación primero y tiene que haber un planteamiento claro de qué es lo que vas a desarrollar, porque si no, no se va a configurar como se desea. Entonces, esa motivación, sobre todo, tiene la esperanza de que vaya el efectivo. ¿Cuál es el efectivo? Proporcionar al niño la curiosidad suficiente para que él tenga un encantamiento con lo que está leyendo. Y te digo, yo no sé si será la niñita en mí, pero me tenías así. ¡Ay, gracias, cariño! En verdad, tú eres una niñita en tu alma. Una niñita en mi alma. Ahora, acá estaba viendo esto de literaturas antiguas, y en realidad, tanto la Biblia como los escritos de Mesopotamia, de India, se han basado mucho en enfocar historias para niños. Nos hablan, no sé, de animales alados, incluso en mitología podemos convertirlos también en algo en literatura. Nos hablan de sarcófagos, de muertos. Y yo creo que tú tienes algo para una momia. Efectivamente, tengo la momia, salió a pasear. Tres mil años enterrada, la momia yacía espantosa, totalmente desecada, mugriente y serrapastrosa. Cansada de estar echada, sacudió los gusarapos y quitándose los trapos, echó a andar desempolvada. A un lado la rigidez, se dijo, el seco es perpento. Dejemos la timidez que no tiene fundamento. El sarcófago ha dejado, se ha arrancado los vendajes y un boleto se ha comprado para realizar un viaje. Del Cairo se fue a Moscú, a Pamplona y a Florencia. Ha visitado Estambul e hizo hasta corompras en Grecia. Luego de andar y de andar con llanto, ha reconocido que su sarcófago ha sido su perfecto y dulce hogar. Me encanta. Esa es la momia que salió a pasear. Piedacita, acá tienes algo que se llama Los Rostros Olvidados, poesía infantil, de la doctora Piedad Romoleruz. Jorge Torres, quien es psiquiatra y escritor, nos dice, Los Rostros Olvidados son poemas musicales con rima consonada, cuyos acordes líricos se mantienen de principio a fin, envolviendo el canto con una textura invisible de delicados sentimientos. Pero esto es una poesía diferente porque aquí viene, aquí se mezcla tus capacidades de escritora y también tu conocimiento como psiquiatra y el haber trabajado con niños especiales. Creo que tienes acá unos poemas muy interesantes y tal vez muy fuertes, muy profundos. Este poemario lo dediqué a los niños con los que he trabajado durante más de casi 50 años en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce o Instituto de Neurosciencias. Y aquí yo tengo un poema que lo amo muchísimo, se llama Piel con Piel. Piel con Piel, arrímate a mi cuerpo, soy tu docel. Piel con Piel, ahuecada en tu mano mi amistad fiel. Piel con Piel, con calor y ternura, fragancia y miel. Piel con piel, piel con piel, transparencia en el aire, magia y vergel. Piel con piel, unidos para siempre, trencito y riel. Imagínate, cuando hablamos de piel con piel, ¿qué tan importante es esta unión justamente, este contacto de pieles o de mentes cuando estamos hablando del contacto con los niños o con los niños especiales? Imagínate tú lo que ha significado en mi vida el contacto con estos niños que han sido siempre arrumados a un lado, maltratados, ignorados, escondidos. Y de pronto tú saber que estás dentro de ellos, que ellos se acercan a ti y que te dicen el vocablo ma, ma, que es por primera vez que lo pronuncian, que reciben la caricia de parte tuya, que estás en la entrega total y ellos lo entienden. Y eso y mucho más es la fuerza de la literatura. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, pero mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, que tenemos otras sorpresas más en poemas. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy conversando con Piedad Romo Leroux. Ella está compartiendo sus poemas infantiles con nosotros. Piedadcita, entonces, por lo general, cuando hablamos de poesía infantil, tenemos una conexión importantísima entre ilustración, esta ilustración de los rostros olvidados la hizo, por acá decía, Jorge Jaén Herrera. Pero creo que mencionaste que mientras más chiquitos son los niños, entonces más debe haber ilustraciones en el libro. Efectivamente, porque el ilustrador le da al niño la capacidad suficiente a través de sus dibujos de entender lo que le está leyendo el padre, la madre, el abuelo o la abuela. Son importantísimos los ilustradores. ¿Qué tan importante sería dedicar, no sé, una media hora, unos 15 minutos y hacer que nuestros hijitos dejen el celular al lado y que solamente se enfoquen a escucharnos o a leernos? Eso es ahora, mi querida amiga, eso es un ideal ahora porque los mismos padres, por desgracia, permiten que en una forma indefinida el niño esté agarrado a estas máquinas de alta tecnología y que manejan con tanta destreza. Yo, como adulta, me he quedado admirada de ver la capacidad de niños de tres años manejando el celular con una destreza increíble, pero hay que sacar el tiempo necesario porque la única forma, Carinita, de llegar al niño es a través de la lectura. Claro, y podemos decir, bueno, pero es que no hay tiempo, pero si nos ponemos a tomar en reloj, ¿cuánto se demoró leer uno de tus poemas infantiles? Entonces, algunos no pasaron tal vez de minuto y medio, otros como exagerado llegarán a tres minutos y creo que sí es una responsabilidad de los adultos que estamos en una casa donde hay niños poderle dedicar más que sea tres minutitos. Efectivamente. Tres minutitos en que podemos traer a la vida, no sé, algún animalito, algún payasito, algún algo, ¿no? Y hablando de payaso, yo creo que tú tienes uno que se llama el payaso maravilla. Así es. Comparte el payaso maravilla con nosotros. ¡Qué algazara! ¡Cuánta prisa! ¡Atención, atención! ¡Ya comienza la función! ¡Cómo brilla la ancha pista! ¡Cuánta gente! El payaso maravilla se presenta de repente, su nariz roja y brillantes de cartón. ¡Qué chispeante y qué orgullosos los cachetes lucia irosos pintados de colorete y las cejas renegridas con carbón! La alegría se dispara y la risa se desboca en el túnel de su boca. Ancho son sus pantalones. El payaso maravilla calza extraños zapatones, pobres pies, pues parece que tuviera las rodillas al revés. La camisa es de algodón con flores extravagantes. Lucen largos los tirantes y el chaleco con la manga agujereada. La peluca tiene rizos en la frente y en la nuca. Disparates, gestos, chistes al momento, carcajadas al granel. Estoy loco de contento, río y río sin parar, pues con una zancadilla el payaso maravilla ha caído de cabeza por debajo de la mesa y el bastón estremecido por el golpe se ha partido en dos, en tres. Y después, como si nada, lo vemos reaparecer. No se queja, no está herido, solo un poco adolorido en las costillas. El payaso maravilla, de rocha comicidad, es un clon que de la risa desternilla. Este sí que es un payaso de verdad. Bravísimo, bravísimo. Por ahí tienes la foto del payaso maravilla. Para enseñarles al payaso maravilla. ¿Y quién ilustró este payaso maravilla? Este payaso maravilla lo ilustró mi hijo. Este de este libro. Acá está el payaso maravilla, para que vean qué cara tiene el payaso maravilla. Ahora, ¿podemos escribir entonces de todo? Hay cosas que simplemente no quisiéramos tener en la vida. Hay unos animalitos que yo no sé para qué fueron creados. Algo han de ser bien. Entre esas, los ratones, las cucarachas y las moscas. Y creo que tienes algo ahí para una mosca. ¿Cómo se llama esa mosca? Doña Mosca. Doña Mosca. Doña Mosca verde y negra, zumba, zumba, alborotada y en sus patas descuidada, la inmundicia va colgada. Doña Mosca se despierta casi siempre amodorrada. Nunca se lava los dientes, ni las manos, ni la cara. Doña Mosca vuela, vuela, insolente y desasiada. Zumba, zumba, que te zumba. Voladora, descarada. Me encantó. Nunca se lava los dientes. Qué horror, qué horrible. Piedacita, como escritora, ¿qué tanto te llega el poder escribir para niños? ¿Sale el niño en ti o sale la educadora, la madre, la doctora para entregarte a esos niños? Yo creo que es una combinación de todo lo que tú acabas de enumerar. Sí, efectivamente tienes que tener una niña dentro de ti, pero no te puedo negar que la psiquiatría infantil me ha apoyado muchísimo, la psiquiatría en general, porque mi inclinación siempre fue hacia la literatura, pero mi madre me dijo, no, tienes que ser médica. Yo escogí la psiquiatría y la psiquiatría me ha ayudado muchísimo, porque la psiquiatría realmente innoblece a quien la practica, a quien la practica bien, por supuesto. Oye, hablando de psiquiatría y eso de que todos tenemos de poetas y de locos, ¿qué tanta conexión hay entre la locura y la poesía? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber una conexión. En general esa frase a mí me encanta, que todos tenemos de loco un poco, efectivamente tienes que en cierto momento desprenderte de ti, de esa imagen que tú representas para los demás, para inclinarte en un escritorio o en una pizarra o en lo que sea, a dar rienda suelta a todo lo que tienes dentro. Claro, qué maravilla. Y ese todo lo que tienes dentro es una conexión con nuestro entorno, o sea que podemos escribir literatura infantil y literatura o poesía infantil sobre cualquier cosa que veamos al lado. Así es, Karina, efectivamente. Piedacita, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que no sea la última vez, estás más que invitada porque contigo podemos hablar de miles de miles de miles de temas. Gracias por estar aquí. A ti. Y gracias también a ustedes, mis queridísimos televidentes, por compartir ya sea desde sus casas o de sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gales y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago. Sigo ahí aquí. Hasta pronto. Mesa de Análisis. Y sí. Y sí. Gracias por ver el video.